Manifestantes y activistas indígenas derribaron estatuas de Junípero Serra en el centro de Los Ángeles y en San Francisco en días recientes. Otra estatua al frente de la Alcaldía de la Ciudad de Ventura, fundada por Serra, será removida por las autoridades. Han dicho que tumbando esas estatuas es como borrando la historia, pero en sí, esas estatuas impiden que la historia verdadera salga a la luz. En medio de las protestas por igualdad racial se cuestiona el legado histórico del fraile franciscano, quien fundó 9 de 21 misiones católicas a lo largo del territorio que ahora es California durante la colonización española en el siglo XVIII. Fray Serra ha sido celebrado por su rol en la historia de California y venerado por la Iglesia Católica, quien a manos del Papa Francisco fue canonizado y declarado santo en el 2015, pero criticado por la evangelización de indígenas y destrucción de su cultura y modo de vida. Para Joel García, descendiente de indígenas y que estuvo presente cuando se derribó la estatua en Los Ángeles, Serra es un símbolo de opresión. Este país nació con violencia y si una estatua como la de Serra es un obstáculo para tener esas conversaciones, entonces hay que quitar ese obstáculo para poder platicar de eso. En un comunicado, la Conferencia Católica de California reprochó el vandalismo y remoción a la fuerza de las estatuas del padre Serra, diciendo, la verdad histórica es que Serra presionó repetidamente a las autoridades españolas para que trataran mejor a las comunidades nativoamericanas. Fue un hombre adelantado a su tiempo que hizo grandes sacrificios para defender y servir a la población indígena y trabajar contra una opresión que se extiende mucho más allá de la era de las misiones. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.